Si yo fuera un color, sería verde como mi entorno, tranquilo y fuerte. La tierra está cambiando porque ha habido una mala administración de ella. Si la naturaleza no está protegida, ¿qué nos queda? Esta tierra corre profundo por nuestras venas. Hay una relación de la tierra con las mujeres porque las dos alimentan al mundo, al ser humano. Las dos dan vida. Cuando me convertí en líder, tuve que perder la vergüenza y el miedo a hablar. La violencia, la discriminación y los problemas que enfrentan las mujeres, tenemos que tener claridad y comprender que no es algo con lo que hayamos nacido, sino es un problema que la misma sociedad se ha encargado de imponer y de decirnos que las mujeres no tenemos derecho. Cuando en la realidad, nosotras también tenemos capacidad de pensar, analizar y de proponer. El impacto más fuerte que estamos teniendo del cambio climático en la vida de las familias, las comunidades y las mujeres, es la escasez del agua. Bueno, nosotras venimos desarrollando a nivel de las comunidades, de los grupos, especialmente con autoridades comunitarias, un proceso de capacitación y análisis para identificar las capacidades y las vulnerabilidades de una comunidad. Hemos también pedido el acompañamiento de CONRED a nivel nacional. Ellos nos han capacitado, nos han preparado. La protección es preparación. Considerando que el problema, la destrucción de la madre tierra y la naturaleza, está siendo provocada por el ser humano, la solución está en nuestras manos. Porque aunque nos caemos, siempre nos levantamos, somos resilientes.